Ahora que ya me dejaste me puedo quedar tranquila trabajando libremente para realizar mi vida Cuando vivías conmigo me decías puras mentiras, pero me cansé de ti, márchate pa' tu cantina Ahora que ya me dejaste me puedo quedar tranquila trabajando libremente para realizar mi vida Cuando vivías conmigo me decías puras mentiras, pero me cansé de ti, márchate pa' tu cantina Márchate pa' tu cantina, yo pasé muchos maltratos, muchas cosas negativas, trabajos y más trabajos A mantener la familia y solamente tú andabas entre parranda y bebida Yo esperándote en la casa que trajeras la comida, sabiendo que tú tenías una esposa y una hija Una esposa y una hija, pero nunca te importó, solo te importó tu vida Andabas encaprichado de una bendita cadira, no sé por qué te miré caminando en la avenida Perdón me pides ahora, pero eso no se me olvida Estoy feliz y contenta sin pasar por sufrimiento, sin sentir dentro de mí Dolor alguno en el pecho, déjame y no vuelvas más, márchate con tu tormento Mejor yo me quedo sola, muérete con tu despecho Estoy feliz y contenta sin pasar por sufrimiento, sin sentir dentro de mí Dolor alguno en el pecho, déjame y no vuelvas más, márchate con tu tormento Mejor yo me quedo sola, muérete con tu despecho Muérete con tu despecho, las puertas están cerradas y ya perdiste el tiempo, tiempo que tú me negaste Cuando te amé por completo, sabes que lloré bastante Esperando tu regreso y esas lágrimas botadas, te las ha llevado el viento Para qué recordarlas si fueron un mal momento Si fueron un mal momento, ya tú a mí no me interesas Quédate con tu amuleto, que yo seguiré en la vida Buscando para el sustento y no quiero verte más Y por un solo momento, mejor yo me quedo sola, sin ningún remordimiento